En mi cama te soñé, ya hoy por segunda vez Te abracé y te besé, luego el amor te hice Una y otra y otra vez, fui el dueño de tu piel Y en ella dibujé, que este sueño no acabé Siguen mis sueños, no te vayas por favor No quiero despertar, no quiero que salga el sol Siguen mis sueños, amor, no te vayas por favor No quiero despertar, no quiero que salga el sol No quiero que salga el sol De calle te sentí, mis sueños así Te descubrí, quiero tenerte aquí Vuelve amor, puedo darte pasión Y en la noche no se pierde el lío de persecución De este sueño no quiero despertar No es mentira nena, es la verdad Hacer contigo nena el amor en el alto Nena, 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 nena Yo no quiero despertar, mamá, sabiendo que tú no estás Despertar sería perderse de crack Yo no quiero que tú te bajes Yo no quiero y aunque quisiera no podría Yo sentí que tú eras mía, pero solo mientras dormí Entonces, será dormir pa' no dejarte ir Si así me tocó vivir, así voy a vivir Poder sentir que él quiere mía por ti I your king, you my queen Sigue mis sueños, amor No te vayas por favor No quiero despertar, no quiero que salga el sol Oh no, sigue mis sueños, amor No te vayas por favor No quiero despertar, no quiero que salga el sol Baby, que yo quiero, no creo que besarte primero Perdona si me desespero, pero bueno, llego en que te espero Con mi corazón sincero, quizás no te haga dinero Tengo el corazón entero, bien fuerte como el acero Solo para ti lucero Quiero tenerte toda la noche en mi sueño Y beso a beso yo quiero darte y dímate Si tú lo veo, tú y Julieta, ser lo que tú Y que ese sueño nunca se acabe Y una vida nueva que comienza ahora Juntos estamos, un amanecer que anhelo Y una noche que he soñado Que juntos estamos, locamente nos amamos Locamente nos amamos Otra vez anoche te soñé, te sentí aquí Dejé a sentir tu sudor a la Marte Cuando desperté, por fin comprendí No puedo, es imposible olvidarte Que mi sueño te mantiene Te hago el amor hasta que el sol sale y me detiene Prefiero soñar, despertar Si es la única manera en que te puedo amar y amar Sigue mis sueños, oh oh No te vayas, por favor No quiero despertar, no quiero que salga el sol Oh no Sigue mis sueños, amor No te vayas, por favor No quiero despertar, no quiero que salga el sol Oh no En mi cama te soñé Ya hoy por segunda vez Te abracé y te besé Luego en la botella hice Una y otra y otra vez Fui el dueño de tu piel Y en ella dibujé Que este sueño no acabé Gracias por ver el video